hola bueno acá estoy haciéndome una pregunta existencial muy existencial es una pregunta que está resonando mucho después del eclipse en aries creo que hubo ahí un movimiento más profundo hacia esa pregunta quién soy quién soy yo podría decir soy andrea soy la profesora de yoga soy la madre pero eso sería con lo que me identifico y no con lo que soy también podría decir que soy un alma y también me pregunto si ese concepto espiritual no nace en la mente entonces cómo lo sé cuando modificó no mis emociones por las circunstancias externas ahí estoy como dando la importancia a lo intrascendente el inferior se identifica con la forma por ejemplo cuando me enojo o cuando me frustro o cuando me culpo cuando culpo a otros cuando me identifico con mi trabajo o con la casa que tengo con el auto eso es intrascendente porque eso me saca mi paz interna cuando logro entender qué que toda situación puedo abordarla desde esa paz la abrazo y puedo solucionarla de otra manera ahí es donde mis acciones las realizó desde la conciencia de desde ese yo superior y no con lo que me identifico ese es un pequeño paso un pequeño paso hacia dónde hacia darnos cuenta de que lo que lo que no somos hacia darnos cuenta de eso de lo lo que no somos y ahí empieza el caminito a recorrer hacia lo que realmente somos se entendió pero es así e cartol dice una frase que se las voy a leer que es muy maravillosa porque ahí nos muestra y nos da una orientación de dónde estamos en ese camino en ese camino dice así la forma como reaccionamos ante las personas y las situaciones especialmente en los momentos difíciles es el mejor indicador del conocimiento real que tenemos de nosotros mismos ahí estamos buscándonos encontrándonos quién soy quién sos te lo preguntaste nos vemos en la próxima gracias